Gomita, una de las famosas conductoras de televisión, formó parte de un escándalo en el que la culpaban por supuestamente extraer el anillo de Cecilia Galliano, un suceso que causó revuelo en internet. De acuerdo con el portal La Silla Rota, Gomita fue invitada al programa Venga la Alegría, donde habló sobre el caso del presunto hurto del anillo de Cecilia Galliano y las cirugías que se practicó recientemente. De igual forma, la conductora Gomita platicó de todas las polémicas que giran en torno a su persona. Según lo dicho por la página Grupo Fórmula, Ingrid Coronado preguntó a Gomita que de todas las cosas que rumorearon sobre ella cuáles eran mentira, a lo que la mujer respondió que fue acusada de sustraer un anillo de Cecilia Galliano cuando las dos estrellas trabajaban en la producción del programa Sabadazo. Lo insólito del asunto es que las acusaciones fueron publicadas por una revista, por lo que Cecilia Galliano y Gomita salieron a desmentir el tema por medio de sus redes sociales. Asimismo, Gomita explicó que siempre recibió críticas por todas las cirugías a las que se sometió. Incluso, la conductora afirmó que se operaría de nueva cuenta los senos con el plan de subir su talla D, ya que no estaba conforme con la medida C-34. En relación con su vida amorosa, Gomita dio a conocer que no le molestaría salir con sujetos mayores de 40 años y no dudó al señalar que ella está lista para seleccionar y no para que la escojan. Gomita, Gomita.